Hola, ¿qué tal amigos de Radio América? Les saluda con el gusto de siempre Julie Ríos Little en este su programa oficial del Consejo del Condado de Montgomery en sintonía con el Consejo. Tenemos como siempre unos invitados muy especiales y hoy está aquí con nosotros en vivo y en directo desde los estudios de Radio América nuestra querida concejal Nancy Navarro. ¿Cómo está usted concejal? Muy bien, gracias Julie, ¿qué tal? Encantada bueno estar aquí con ustedes compartiendo de nuevo en este programa tan magnífico que tú llevas todos los viernes, así que espero que tengamos un programa bien interesante e informativo esta tarde. Así es, tenemos varios temas, vamos a estar conversando acerca de nuestro nuevo liderazgo acá en el condado de Montgomery, pues también vamos a hablar un poco del tema de la semana y de la semana pasada que es pues estas confrontaciones entre jóvenes afroamericanos y miembros de la policía, vamos a conversar un poquito acerca de eso y espero que tengamos tiempo para llegar y dar un aunque sea un poquito de información acerca del tema de inmigración y pues algunos teléfonos acá en el condado de Montgomery. Entonces bueno, prosigamos y el primero de diciembre tuvimos la inauguración, quiero aprovechar para felicitarla porque ya usted está juramentada por sus próximos cuatro años. Sí, sí, oficial ya todo. Ya es oficial, pues en esa ceremonia estuvo, se juramentó el ejecutivo del condado Montgomery, Ike Leggett y también los nueve concejales y bueno, básicamente como todos recordamos en el proceso de elecciones, el 4 de noviembre, pues se eligieron dos nuevos concejales, ¿verdad? Y también pues quedaron reelectos los otros siete. Exactamente, es mi matemática, hoy viernes como que estoy. Sí, entonces bueno, pues tuvimos las reacciones de, bueno, las recomendaciones del ejecutivo Leggett cuando nos comentaba lo que él ve para estos años y entonces me gustaría saber qué piensa usted, cómo ve los temas que él está mencionando, son por supuesto el desarrollo económico del condado, tratar de impulsar las las compañías, los negocios y también pues cómo, cómo ver en la parte de los programas de trabajo pues. Bueno, primero, sí, como tú habías dicho, tenemos dos concejales nuevos, tenemos el Distrito 5, que es Tom Hucker, y también está el Distrito 3, que viene siendo ahora Sidney Katz, y entonces en ese sentido, sí tenemos personas nuevas, lo interesante es que tanto Katz había sido alcalde de la ciudad de Gaithersburg, y Tom Hucker, el delegado representando el Distrito 20, que básicamente comprende el área de Silver Spring in Tacoma Park, y entonces son personas que están muy familiarizadas con el proceso legislativo y también con los temas de importancia que afectan a nuestro condado. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta de poder entonces servir con ellos, van a ser unos colegas magníficos. A la vez, como tú decías, el primero de diciembre se hizo el proceso de juramentación, es una ceremonia donde tenemos que firmar un libro ya listo y levantar la mano y decir, sí, vamos a servir estos cuatro años después de que el público, que los votantes, pues, nos dieron esta oportunidad y que hacerlo de una manera oficial. Cada vez que hay un término nuevo, obviamente, vienen ideas muy importantes que hay que plasmar. El Ejecutivo anunció una serie de iniciativas que están muy, yo diría, conectadas a muchos de los temas que hemos estado trabajando en los últimos, yo diría, cuatro años. Sabemos de que la recesión, obviamente, limitó mucho de lo que podíamos hacer. Estuvimos en un plan muy fuerte de reorganización fiscal y a la vez, sobre todo, el consejo, porque el consejo es realmente la entidad que aprueba todos los proyectos relacionados a desarrollo, por ejemplo, urbano, desarrollo de construcción, proyectos de construcción, etcétera. El consejo estos últimos cuatro años batió el récord de todos esos, lo que llaman planes maestros, se llaman, pero en realidad son planes para desarrollar ciertas áreas del condado. Batió el récord el número de planes que nosotros adoptamos porque entendemos que eso está ligado al desarrollo económico. Entonces, bueno, estuvimos muy contentos de oír, y eso fue la primera vez que yo escuché la presentación del Ejecutivo. Todo esto se tiene que tratar dentro del marco de la economía. Me parece muy importante eso de tratar de incentivar a compañías a que se queden, pero que también estén acá en el condado. Tenemos un porcentaje muy alto de vacantes en relación a, por ejemplo, edificios de oficinas, están desocupados, entonces necesitamos hacer algo al respecto, porque así podemos tener una entrada también de impuestos, que es una entrada a nuestro presupuesto del condado. Entonces, todas esas iniciativas, tanto lo de el desarrollo de la fuerza laboral, que para mí ha sido clave, por eso fue que tuve esa cumbre en octubre, es algo importantísimo, él declaró de que piensa trabajar en eso, y entonces me parece, me pareció fabuloso, porque está, como te digo, ligado a todas esas cosas que ya el Consejo ha estado trabajando de una manera muy, muy fuerte. Pero todo está en los detalles, como dice en inglés, it's all in the details, depende de los detalles, depende de qué cantidad de dinero estamos hablando, porque sabemos de que a nivel del Estado hay un cambio de administración ahora republicana, sabemos que ya hay un déficit a nivel del Estado, eso no va a afectar a nosotros al nivel del condado, y entonces tenemos que tomar toda esa información y ver qué es lo que podemos realmente financiar y qué es lo que tenemos que ir un poquito con más paciencia, pero en general me parece que es una muy buena plataforma. Y precisamente, pues, hablando de esto, pues que ahora vamos al gobernador electo para el Estado, es un gobernador republicano, y entonces, digamos, pues, también tuvimos un cambio en el Consejo, el 2 de diciembre ahora tenemos un nuevo presidente, que es el concejal George Leventhal, que hasta ahora, pues, él era el concejal, uno de los concejales dedicados a todo, pues, representando a todo el condado, pues ahora este año él es nuestro presidente, y usted nominó, pues, a la concejal Nancy Florin como vicepresidenta. Sí, 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 todos los años tenemos por ley que elegir a nuestro presidente y vicepresidente, y bueno, me parece que el concejal George Leventhal es una persona, creo que este es su cuarto término, o sea, que ya van para 16 años, creo, y igual que Nancy Florin, son personas con mucha experiencia, y sobre todo mucha dedicación, el concejal Leventhal se ha dedicado mucho también a promover todo lo que tiene que ver con salud y servicios humanos en el condado, y también muy dedicado a desarrollo económico, igualmente la concejal Florin, ella es la jefa del comité que está, que trabaja todos estos temas de cambios de zonificación y desarrollo urbano, y todo eso que estábamos hablando, que batieron el récord, ella tuvo que liderar ese comité, entonces me parece que es una buena combinación para este año, porque, y el año que viene, porque estamos haciendo esa transición de haber salido de la recesión, a realmente empujar de una manera bien fuerte el desarrollo económico del condado, y yo estuve muy, pero muy emocionada cuando el concejal Leventhal, ahora presidente, presentó lo que él piensa trabajar, y lo que él piensa apoyar este año, junto con los demás concejales, porque me pareció un plan estratégico magnífico, bien enfocado, como te digo, en el área, siguiendo el desarrollo económico, hablando de que tenemos que trabajar con el nuevo gobernador, eso es importantísimo, hay que ser bipartidiario, no como el congreso, nosotros estamos presentes y estamos disponibles para hacer eso, y también habló de muchos temas de importancia, incluyendo, él enfatizó, seguir fortaleciendo todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, hasta por medio de este programa, haciéndole alcance a las personas que quizás no hablan inglés muy bien, o no están muy involucradas, seguir fortaleciendo esa iniciativa que yo comencé en el consejo, a él le parece que eso es importante. Entonces, todas esas cosas, para mí, es realmente, me parece fabuloso, porque para eso estamos aquí, es para seguir trabajando y para tener una vista hacia el futuro, porque nuestro condado es un condado muy, pero muy afortunado, muy sólido, etcétera, pero yo siento un poquito como de ese deseo de que tenemos que ya llevarlo al siglo XXI, tenemos que buscar la innovación, tenemos que buscar la manera de que nuestro desarrollo económico esté bien, bien, yo diría, esté conectado a todas las ventajas que tenemos aquí, la presencia federal, y tenemos que también aprovechar toda esa juventud, muchos de ellos, muchachos latinos y afroamericanos, que están listos para prepararse y participar en esta economía, tenemos que empezar a prepararlos desde ya. Entonces, yo siento que este término que viene va a ser distinto, va a ser un poquito más, no sé, quizás debería denominarlo como un poquito más arriesgado en el sentido positivo a hacer cosas que nos pongan a nosotros, que pongan el condado de Montgomery muy en alto y que pueda liderar entonces la región. Definitivamente, y yo creo que la experiencia que tiene tanto el concejal George Lamenta como la concejal Nancy Florin va a ser muy interesante, muy buena, porque ambos estuvieron en el consejo justamente antes cuando se tuvo un gobernador republicano, entonces ya hay pues esa idea de cómo poder buscar las maneras de trabajar en conjunto, dos temas súper importantes, van a ser la línea morada, por supuesto, y también la construcción de las escuelas, entonces para eso se va a necesitar mucho pues el trabajo con tanto pues para conseguir los fondos federales como para conseguir los fondos estatales que se necesitan para el desarrollo de este tipo de proyectos. Cómo no, mira, definitivamente lo de la línea púrpura, eso es un tema tan importante porque estos son proyectos de una cantidad de dinero muy grande obviamente y son proyectos que bueno, que es para llevarnos hacia el futuro. Se ha estado trabajando por muchísimos años, este gobernador en su campaña dijo que él estaba en contra de la línea púrpura porque, o morada, porque él no le parece que es una buena inversión. Para nosotros en el condado de Montgomery esto es clave porque está muy ligado a muchos de esos proyectos de desarrollo que habíamos hablado para entonces fomentar el desarrollo económico y nosotros esperamos de que por medio del diálogo de que se pueda llegar a un acuerdo con el gobernador Hogan porque sabemos de que el partido republicano es un partido que siempre ha estado muy interesado en impulsar el desarrollo económico, en impulsar el sector privado, en impulsar esas oportunidades. Entonces me parece que allí hay cabida para un buen diálogo y para llegar a un acuerdo de que sí, de que esto realmente es algo que sería positivo tanto para el condado de Montgomery pero para el estado de Maryland porque el condado de Montgomery es lo que llaman el motor de la economía del estado de Maryland. Entonces cualquier cosa que podamos hacer aquí para impulsar nuestra economía y expandirla también beneficia al estado en su totalidad. Con relación a los fondos de construcción para las escuelas, una vez más para nosotros aquí en el condado de Montgomery eso es algo vital porque somos el único sistema escolar que está creciendo, todos los años crece más y más, tenemos el mayor crecimiento. Necesitamos ayuda para poder entonces expandir y construir nuevas escuelas. Entonces eso sí va a estar mucho más reñido. Ya comencé a hablar con algunos de nuestros colegas allá a nivel estatal de nuestra delegación y ellos están conscientes porque hay que ser realistas que el tipo de propuesta que estábamos esperando, teníamos la esperanza que pudiéramos lograr con un gobernador demócrata, no creo que se va a poder lograr con uno republicano. Tenemos que ver cómo de alguna manera modificamos esas propuestas, ver si se puede impulsar algo, quizás que tenga otro tipo de elementos pero que nos lleve al mismo lugar, el cual es tratar de buscar el alivio para lo que tiene que ver con construcción de nuestras escuelas. Todo aquel padre que tiene niños en el sistema escolar de Montgomery sabe de que estamos sobrepoblados y necesitamos eso. Así que cuando llegue el momento, tenemos que impulsar eso y le hago un llamado a la comunidad para que estén pendientes en este programa porque de repente vamos a necesitar su apoyo, que los padres que vayan a Nápoles, que vayan a dar testimonio, que expliquen por qué esto es tan importante. Tenemos que trabajar juntos porque esto sí va a ser un poquito cuesta arriba y no es justo de que nuestros niños tengan entonces que seguir en salones de clases que sean del no del estándar que deberíamos de tener en este condado. Sí, del estándar mínimo, sí. Definitivamente yo soy una de los padres que estemos muy interesados en este tema. De todos tenemos que poner nuestro esfuerzo para que definitivamente podamos sacar este tema adelante y tener las escuelas y el sistema educativo por el cual se conoce el condado de Montgomery, que es un sistema de calidad no solo a nivel de los profesores, los maestros, sino también, por supuesto, las instalaciones y las facilidades que ellos necesitan para poder dar sus clases.